dadas. Adelante, doctor. Queda en el uso de la palabra. Listo, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas noches con todos. Agradecer a la capacitadora por la gentil invitación que me han hecho para abordar algunos temas muy interesantes acerca del funcionamiento interno de Sunafil, que nos olvidemos que no deja de ser parte de la administración pública, sobre algunos puntos que considero importantes abordar antes de entrar, como por ejemplo, cuál es el contexto económico y también el de los contextos macroeconómicos que tenemos a nivel nacional, de cómo está evolucionando el trabajo tanto en el ámbito formal como informal, para a partir de esos indicadores ver si es que las actuaciones de parte de la Sunafil están alineados o no frente a esas problemáticas. Y, en segundo lugar, lo que voy a abordar el día de hoy es justamente uno de los puntos del temario, cómo afrontar exitosamente una fiscalización laboral. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver en la clase de hoy. Y luego, a través de todos estos insumos, frente a todo este repaso de cómo se viene desarrollando el contexto económico nacional, vamos a ver si es que a través de casos prácticos que vamos a realizar el día lunes, cómo la Sunafil, ya a nivel del Tribunal de Eficialización Laboral, viene resolviendo casos en particular respecto a diversas materias, ¿no? Formalización laboral, beneficios sociales, acto de hostilidad, seguridad y salud en el trabajo, etcétera. Entonces, en este punto sí considero muy importante lo que les comenté. No nos olvidemos que la Sunafil justamente es un órgano fiscalizador que se encarga de fiscalizar dentro del territorio nacional el cumplimiento de la normativa sociolaboral, normativa que protege justamente al trabajador. Entonces, no nos olvidemos que dentro de nuestro país el trabajo se viene realizando de manera formal y de manera informal. Entonces, muchas veces esta radio de acción que tiene la Sunafil, como la vamos a ver más adelante, muchas veces se enfoca solamente en este primer ámbito, ¿no? En el ámbito formal y deja un poco desprotegido aquel sector informal. Si bien es cierto, en los últimos años ha habido mayor presencia de parte de la Sunafil en ese sector y fiscalizando ese sector, ese ámbito, sí considero que esa acción, si bien es cierto, es un buen indicador de que esta situación preocupa a la entidad, lo cierto es que al día de hoy no ha llegado a los indicadores suficientes o necesarios que requiere justamente esta situación. Y no nos olvidemos de algo, no necesariamente se debe a falta de gestión de la Sunafil. Muchas veces también es por falta de personal. No tenemos el número de inspectores necesarios para poder desempeñar justamente estas fiscalizaciones en el ámbito informal y los pocos inspectores que tenemos se dedican más que todo a un trabajo reactivo, es decir, van a realizar actuaciones inspectivas en aquellas situaciones en las que se presentan denuncias laborales, dejando un poco relegado las inspecciones de oficio que debe realizar la Sunafil. Incluso estas actuaciones de oficio que se realizan están enfocados en su mayoría a empresas formales, dejando de lado la fiscalización de empresas informales. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿cómo va avanzando esta evolución del empleo formal en nuestro país? No olvidemos que por empleo formal nos referimos a trabajadores que se encuentran debidamente contratados como en cumplimiento de la normativa laboral y que se encuentran inscritos o se encuentran registrados en las planillas de las empresas o también del Estado. Entonces, a lo largo de estos primeros cuadros me he valido de esta información que ha colgado justamente Fernando Cuadros Luque, que para mí es es la persona que realiza el mejor levantamiento de esta información a nivel nacional. Por si acaso, Fernando Cuadros Luque se ha puesto a disposición de todas las personas. Estos cuadros lo pueden encontrar en su LinkedIn también. Son cuadros, son aproximadamente 40 cuadros los que ha colgado. Yo simplemente he recopilado, bueno, he escogido de manera muy selectiva unos cinco o seis cuadros que considero importante trasladárselos, ¿no? Porque tiene que ver con este curso. Entonces, ¿cómo vamos evolucionando en cuanto al empleo formal en el país? En este cuadro podemos ver el número de trabajadores que se han encontrado registrados tanto en las planillas de las empresas del sector privado como también en el sector público, porque no nos olvidemos de algo. Si yo les pregunto quién es el empleador más grande en el país, seguramente muchos de ustedes no tienen como primera respuesta al Estado. Y es la verdad, el Estado es el más grande empleador a nivel nacional. Entonces, no nos olvidemos de eso. Entonces, siendo el más grande empleador, ¿hay un órgano que se encargue de esta fiscalización? Y la respuesta es sí. En algunos casos una fil y en otros casos se realiza a través de servir. Pero bueno, lo que vamos a abordar el día de hoy es más que todo sector privado. Y en cuanto a sector privado, podemos ver que en este año dos mil veinticuatro hay un claro retroceso respecto al número de trabajadores contratados en planillas, valga la redundancia, respecto al año dos mil veintitrés. Podemos ver ahí una ligera disminución. El año pasado cerramos en una cifra superior a los cuatro millones y este año esa cifra se ha reducido a tres millones novecientos veintiocho mil. Si bien es cierto, pueden advertir de que hay un incremento notable de casi medio millón de trabajadores más registrados en planillas, a diferencia de hace seis años atrás, en el año dos mil dieciocho, sí consideramos que no sigue siendo suficiente por los cuadros que vamos a ver a continuación, en los cuales vamos a analizar cuántas personas están contratadas dentro de planilla del total de trabajadores que conforman la población económicamente activa. Y justamente a partir de ese contexto que vamos a ver juntos, vamos a ver también cuáles han sido las acciones de parte de la SUNIFIR respecto a estas materias, ¿no? La primera es formalización. Ahora, de la población económicamente activa, aquí podemos ver la evolución desde el año dos mil cuatro al dos mil veintitrés, podemos ver que hoy en día hay un desempleo de cinco punto cuatro. En subempleo se encuentra el cuarenta y cinco punto seis por ciento de la población y en empleo adecuado únicamente el cuarenta y nueve por ciento. ¿Eso qué quiere decir? Que ese cuarenta y nueve por ciento que se encuentra dentro de esta estadística de empleo adecuado está registrado en planillas. No, simplemente se refiere a un empleo adecuado. Uno puede tener un empleo adecuado incluso siendo autoempleado. Es decir, yo pongo una tienda, digamos, de abarrotes en el garaje de mi casa, realizo, me estoy autoempleando y asimismo realizo un empleo a mi núcleo familiar. Entonces, ahí podemos ver también un empleo. También, por otro lado, podemos ver por empleo adecuado a los locadores de servicios, ¿no? Pero realmente aquellas personas que son locadores, ¿no? No aquellas personas que están desnaturalizadas. Dentro de esas personas, digamos, que son efectivamente locadores de servicios, digamos, un consultorio médico. Yo soy médico, abro mi consultorio médico y en mi consultorio médico yo mismo realizo todas las atenciones, ¿no? Desde recibir a los pacientes hasta atenderlos y girarles su boleta o su factura. Entonces, en ese caso también es una persona con empleo, forma parte de la población económicamente activa, no está desempleada, no está desempleada tampoco, pero si nos ponemos a ver dentro del tema de la formalización y si esa persona es asalariada, esa persona no es asalariada, porque es justamente un autoempleo. Entonces, tengan en cuenta estas diferencias para ir justamente a los siguientes cuadros. de qué forma se encuentra distribuida esta población económicamente activa al año 2023, puesto que todavía no se ha cerrado. El año 2024, la data inmediata que tenemos es la del año pasado, la del año 2023. Pueden advertir ahí de que el 38% se encuentra justamente de manera, se encuentra asalariada, es decir, trabajan para alguien más en el sector privado. Hay un promedio de 38% de personas que son independientes, que es justamente los empleos o las situaciones, los ejemplos que les comenté hace un momento, ¿no? Podemos ver que también tenemos el trabajador familiar no remunerado un 9%. ¿Quién es un trabajador familiar no remunerado? Digamos, yo tengo a mi esposa, pongo mi tienda de abarrotes y esa tienda la atiendo tanto yo como mi esposa, digamos un ejemplo. Mi esposa en este caso sería un familiar no remunerado, no la meto en planillas porque se trata de un negocio, de un negocio propio, ¿no? De la familia, igual. Así que en esa tienda atiende mi hijo igualmente, ¿no? Entonces, a eso nos referimos por trabajo familiar no remunerado, no son asalariados porque no están dentro de una planilla, no trabajan para otras personas, para una empresa tercera. Y no nos olvidemos que esas personas, si bien es cierto, podrían estar dentro del rango de empleo adecuado que hemos visto en el cuadro anterior, no forman parte, en este caso, del grupo de asalariados privados, sobre los cuales, en su mayoría, como vamos a ver más adelante, es sobre quienes recae, en su gran mayoría, las inspecciones de parte de la economía. El asalariado público es un 9%, ya no nos olvidemos que el Estado es el más grande empleador en nuestro país, no obstante, pese a ser el más grande empleador, si vemos las datas anteriores, podemos ver que tiene casi al menos de los que están asalariados o están dentro de una planilla, fíjense de que en el sector público tenemos más o menos al 40, a un 40% del total de trabajadores privados que se encuentran en planilla. No obstante, si vemos en el número de la PEA, tenemos de que este sector público solamente representa el 9%, a diferencia del 40% que representa frente, en números, frente al sector privado, o el 40% del sector privado. Entonces, ahí se puede dar cuenta de que hay un gran número de trabajadores dentro del sector privado que no se encuentran efectivamente dentro de la formalidad. Como empleador, tenemos a un 4%. ¿Quién es un empleador? Un empleador puede ser un dueño de una tienda que contrata a una persona. Un empleador pueden ser ustedes, que contratan a un trabajador doméstico, a un trabajador del hogar. Un empleador puede ser el dueño de un restaurante que solamente tiene un cocinero y un mesero. Entonces, no nos olvidemos que empleadores no necesariamente son aquellas empresas con 10 trabajadores o 20 trabajadores. Uno puede ser empleador desde que contratas a una persona y esa persona depende del salario que tú le brindas. Y trabajadoras del hogar, tenemos un 2%. Trabajador o trabajadoras del hogar, no. En cuanto a este porcentaje de la PEA, que se encuentra distribuida por sectores económicos, podemos ver en este cuadro que, en su gran mayoría, el 36% se encuentra en el área de servicios. ¿Quiénes se encuentran comprendidos dentro de servicios? Por ejemplo, un estudio de abogados, una clínica que brinda justamente servicios médicos, un estudio de contadores, una empresa de marketing, etcétera. En agricultura, ganadería, agricultura y pesca es la actividad económica que le sigue en cuanto a contratación de personal, 25%. Luego le sigue comercio, manufactura, industria, por ejemplo, digamos, manufactura, aceros Arequipa, las concreteras, las empresas Alicorp, por ejemplo. Construcción, todas las empresas inmobiliarias, por ejemplo. Bueno, creo que las concreteras estarían aquí en el lugar de manufactura. En hogares es el 2%, que es justamente lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Que es, discrepe un poco, pero por ahí va ese 2%, solamente de que en el anterior hemos visto la distribución de la PEA y aquí es en cuanto a la forma en la que esa PEA se encuentra distribuida en las actividades económicas. Y finalmente, en minería es el 1%, que es 218 mil. Entonces, tampoco creamos de que la minería, si bien es cierto, es un sector que mueve justamente el PDI de nuestro país, aporta un gran número de recursos a nuestro presupuesto, a nuestro horario nacional. No nos olvidemos que en cuanto a generación de empleo, el número de trabajadores que requiere este sector económico no es muy alto, es un 1%. Entonces, ¿cuáles son las empresas o cuáles son los sectores que más trabajo dan a los peruanos? No es la minería, ni tampoco es la construcción. Es justamente el rubro de servicios, comercio y agricultura y ganadería. Estas son las empresas en las cuales tú realizas una inversión y vas a requerir necesariamente una gran cantidad de personas. Entonces, estos sectores deben ser justamente reforzados ya desde un punto de vista de potenciamiento económico o fortalecimiento en estas actividades. Entonces, si es que tenemos que la población económicamente activa se encuentra distribuida en estos sectores, en estos porcentajes, nosotros pensaríamos que de manera proporcional a esta distribución de población en estos sectores económicos, también se deberían realizar las actividades de fiscalización de parte de la Zonafil. Es decir, les pongo un ejemplo. Zonafil tiene, digamos, abre 100 inspecciones este año. De acuerdo a este porcentaje, un escenario ideal podría ser de que de esas 100 una inspección sea para minería, 36 sea para servicios, 25 sea para agricultura, 26 inspecciones a comercio, 9 a manufactura y así. Sin embargo, eso no se da en la práctica. Y ojo, no estoy diciendo de que tenga que ser de esa manera, sino que la lógica podría decir, ¿no? Si es que de esta manera se encuentra distribuida la población que presta servicios en cuanto a volumen de trabajadores, también las órdenes de inspecciones deberían ir o tratar de acercarse a esos porcentajes. O en todo caso, aumentar un poco más la fiscalización sobre aquellos sectores que todos conocemos que habitualmente tienen grandes nichos de informalidad. Si bien es cierto, la minería tiene gran parte de informalidad, es la minería informal. Esa minería que se hace en Madre de Dios, que podemos ver en Pataz, o que podemos ver en esas zonas que se encuentran en las que prácticamente son tierra de nadie. Pero en las grandes unidades mineras o en las empresas mineras formales, la formalización, el número de trabajadores que se encuentran en otras planillas es altísimo. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de sectores de la agricultura, que muchos trabajadores son pagados por jornal al día y están fuera justamente de la seguridad social. Entonces, en este siguiente cuadro, que es al cierre del año 2022, porque la información al cierre del 2023 todavía no ha sido compartida este año, podemos ver lo siguiente. ¿Cuál es el número de fiscalizaciones que se han originado según el sector económico? Aquí claramente podemos ver 36.000 órdenes de inspección que se originaron por denuncias de los trabajadores. La gran mayoría de denuncias que realizaron los trabajadores se encuentran relacionadas al sector servicios. Entonces, en ese sector podemos ver que sí existe una coincidencia. En el sector comercio, que sería más o menos el 50% de servicios, también vemos una coincidencia. Sin embargo, si podemos ver justamente otros sectores, podremos darnos cuenta que sí hay una discrepancia. Podemos ver que el número de denuncias, por ejemplo, de agricultura, son solamente 800. Es decir, hay 800 trabajadores que han formulado denuncias que provienen del sector agricultura. Es decir, esa cifra de 800 representa al 10% de denuncias de trabajadores que se encuentran comprendidos dentro del sector servicios. Sin embargo, si vemos este cuadro, podemos ver que la cifra entre servicios y agricultura varía ligeramente un 10% adicional de esta torta, ¿no? De reparto de la pega por actividad económica. Entonces, sí podemos ver que hay una discrepancia. Entonces, ¿de qué forma se puede salvar esa discrepancia? Una estrategia podría ser fortalecer las actuaciones o los operativos de fiscalización en este nicho que vemos, en los cuales, en los cuales ocupa el 25% de la pega, de las cuales solamente hay 800 denuncias. Y justamente para eso vamos al cuadro siguiente, el cuadro que vemos ahí de operativos de fiscalización por sector económico. Cuando nos referimos a operativos, a diferencia de las denuncias, estos operativos provienen, por así decir, de oficio. Es decir, se originan no porque haya existido una denuncia, sino porque ha habido una planificación de parte de la Zona Fil para realizar una fiscalización respecto a una materia determinada dirigida a un sector económico. Entonces, esta falta de denuncias de los trabajadores de agricultura, porque quedemos en el primer cuadro, podría quizás fortalecerse realizando un mayor número de inspecciones a este sector de agricultura. Entonces, veamos al cuadro siguiente, el de la derecha, si es que la Zona Fil ha realizado o ha reforzado esa falta de denuncias de parte que hay en el primer cuadro. Y podemos ver que no. La mayor parte de operativos justamente lo realiza el sector comercio, el sector servicios, que son los sectores en los que más denuncias hay. Entonces, por una parte sí es lógico, es consecuente de que realiza operativos de fiscalización en aquellos sectores en los que más denuncias hay, pero lo cierto es que tampoco puedo dejar de lado este sector económico que todos sabemos que prima la informalidad, como es el sector de agricultura, y no poner al menos una cifra que intente acercarse a los operativos realizados a los otros sectores económicos. Podemos ver aquí que en agricultura nuevamente, de oficio han hecho solamente 600 inspecciones. Entonces, esta información económica que estamos viendo permite justamente hacer estas críticas constructivas a esta entidad que realiza esas fiscalizaciones, puesto que nos va a permitir justamente leer más cómo se viene desarrollando el mercado laboral peruano. Sigamos con la siguiente gráfica, la informalidad laboral por ámbito. Hoy en día tenemos que saber qué porcentaje de los trabajadores asalariados o los trabajadores que trabajan, que forman parte de la PEA, se encuentran bajo el ámbito de la formalidad o de la informalidad. Y también es importante saber si se encuentra... Es importante focalizar el ámbito, ver qué porcentaje de esta informalidad proviene del área rural y qué porcentaje proviene del área urbana. Y podemos ver aquí que en el área rural, que es la línea verde que está arriba, el 86% de esta población económicamente activa es informal. Es decir, solamente un 13.6% de la PEA rural se encuentra formalizada. Y esta situación, si bien es cierto, mejora un poco en el ámbito urbano, tampoco estamos tan bien, ¿no? Podemos ver que solamente el 57.6% está dentro de la formalidad, con lo cual tenemos un 42.4% que se encuentra en informalidad. Entonces, si tenemos que en el ámbito rural tienes un 86% de informalidad, ¿hacia dónde deberías estar apuntadas justamente las acciones de parte de la Zonofil? ¿Deberías seguir priorizando el ámbito urbano, en el cual tiene casi el 60% dentro de la formalidad? ¿O estas acciones de informalidad respecto a la forma, estas acciones para perseguir la formalidad, deberían al menos, de acuerdo a esta lectura estadística, apuntar también un poco más y no dejar olvidados los sectores rurales? Ahora, esta pregunta que me ha hecho, también la he trasladado en esta lámina. Y aquí podemos ver las denuncias por intendencia regional. Si la gran mayoría, la mayor cantidad de trabajadores que se encuentran en informalidad, el 86%, se encuentran en el área rural, porque es justamente en las zonas urbanas donde se produce justamente la mayor cantidad de denuncias. Y me refiero a zonas urbanas, porque la ILM es la Intendencia de Lima Metropolitana, ojo, no es la Intendencia de Lima Provincias, es Lima Metropolitana. Entonces, ¿por qué esta Intendencia concentra la mayor cantidad de denuncias? Quizás una respuesta lógica y rápida podría ser, bueno, en Lima hay nueve millones de personas, entonces es por eso de que concentran la mayor cantidad de denuncias. Y en realidad es una respuesta parcialmente cierta, pero también tiene que ver mucho con la educación y tiene que ver mucho también con la transmisión de conocimiento respecto a los mecanismos de denuncia. A partir de este cuadro, yo puedo advertir al menos, prima facie, que la mayoría de trabajadores o la mayoría de lineños conoce que hay un organismo que se encarga de fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral, que es la zona fin, y sabe que tiene que acudir a la zona fin y interponer una denuncia si es que quiere justamente hacer valer estos derechos que considera que se están afectando. Entonces, ¿qué es lo que, por otro lado, podemos también advertir que quizás en las provincias la mayoría de trabajadores desconoce que existe esta entidad y desconoce, por ende, que puede recurrir a ella a presentar denuncias? Entonces, ¿qué es lo que tú realizarías como entidad? Si adviertes esta discrepancia en cuanto al conocimiento de la propia existencia de la entidad en provincia, que es el nicho de informalidad más grande que tiene, según las estadísticas, es fortalecer mi presencia en estas regiones, ¿cómo lo puedo hacer? Poder realizar visitas a los colegios, visitas a las universidades, visitas a las plazas, a los mercados, etc., y hacerte presente de que eres una, eres la entidad que se encarga justamente de estas, que tienes estas funciones. Es un trabajo que hay por hacer. En cuanto a la estabilidad de trabajo en la población económicamente asalariada, es decir, aquí estamos excluyendo a todos los trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Que es lo que hemos visto hace un momento, un trabajador que, digamos, un médico que pone su propio consultorio, un trabajador, el autoempleo, ¿no? Una persona que pone su tienda, una persona que realiza Uber, por ejemplo, ellos no son asalariados, ellos son autoempleados, ¿no? No dependen, no reciben un salario a fin de mes, o cada quincena, sino que los ingresos los van ganando conforme al trabajo que van realizando día a día. Entonces, de esta población económicamente activa que se encuentra asalariada, es decir, con un contrato de trabajo y dependen de otros, tenemos que el 23.4% cuenta con un trabajo estable y el 76.6% de la PEA que se encuentra con un contrato de trabajo tiene suscrito un contrato de trabajo a plazo fijo o sujeto a modalidad. Entonces, también cabe hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Tan inestable es actualmente el mercado peruano para que tres cuartas partes de la población se encuentre contratada bajo contratos temporales o es que estos contratos temporales vienen siendo utilizados de manera abusiva o de manera fraudulenta? Y si es que esa es la respuesta de que estos contratos de trabajo se encuentran siendo utilizados de manera fraudulenta, también tendríamos que ver qué porcentaje de acciones de fiscalización de parte de la SOMAFIL están enfocadas justamente a reducir esta problemática, ¿no? Ver qué porcentaje de fiscalizaciones están orientadas a disminuir que estas personas que se encuentran contratadas mediante un contrato de trabajo efectivamente estén contratados mediante contratos estables y no frente a contratos que tienen cláusulas objetivas que se encuentran descentralizadas. Ahora, habiendo hecho este barrio súper rápido, porque esta no es una clase de economía y de mercado laboral peruano, yo no soy economista, pero sí trato de trasladar si hay cierta información relevante que he encontrado para que tengan mejor mapeado el escenario, ¿no? Tenemos que ver cuáles son las contingencias económicas derivadas de una inspección laboral. Es decir, ya aterrizando justamente esta problemática que tenemos en el mercado laboral, de qué manera impacta económicamente a las empresas. Es decir, ¿cuánto nos puede costar una multa de parte de la Zonafil en estas materias? Aquí hay una actualización que quedó pendiente. La UIT este año es 5.150 y se encuentra esta información de la parte izquierda se refiere a la UIT del año pasado. Entonces, aquí podemos ver de qué forma la Zonafil impone estas multas. Las impone en base en base a la UIT. Y también, si se dan cuenta, establece tres categorías para no multar en la misma intensidad a las microempresas, a las pequeñas empresas y a aquellas empresas que se encuentran dentro del régimen general y que no son ni micros ni pequeñas empresas. Dentro de una microempresa, digamos, podría estar una tienda, la bodega de barrio, por así decirlo. Entonces, para estas empresas, si se dan cuenta, la multa máxima que se les va a imponer es 0.68 UIT, la cual sería al día de hoy más o menos unos 4.000 soles es la multa máxima que se les impondría. Siempre y cuando nos encontrásemos ante una sola multa y la más grave, porque no nos olvidemos que te pueden imponer más de una multa. Me estoy poniendo en el escenario en el que te pongan una multa y esta sea la más grave. Sería 4.000 soles. En la segunda categoría de pequeña empresa podemos ver que la situación cambia. la multa más grande que encontramos en este escenario es una de 7.65 UITs, la cual el tipo de cambio hoy en día es más o menos unos 40.000 soles aproximadamente y en aquellas empresas que son no MIPES, olvídense, la multa máxima es de 52.53 UITs, o sea, más o menos un cuarto de millón de soles, 250.000 soles aproximadamente. Ahora, no hay un informe estadístico que hayan emitido en el año 2023, eso está pendiente, tampoco hay un informe estadístico del año 2022, el último informe estadístico que he visto que reúne un año completo es el que han sacado al cierre del tercer trimestre del año 2022. Esta información, por si acaso, la pueden encontrar solamente para enseñarles dónde pueden ubicar esta información. Entran a la página de Sumafil, al portal del Estado, Sumafil, informes y publicaciones, dan clic aquí en informes y publicaciones y aquí tienen toda esta data que les estoy compartiendo. Pueden ver, por ejemplo, aquí el informativo de abril del año 2024 que te arroja justamente cuáles son las estadísticas que tenemos en el avance hasta abril del año 2024. Seguramente ustedes se preguntarán, Gustavo, pero estamos agosto y es más, estamos por cerrar agosto del año 2024. Entonces, espero que por lo menos el último informativo sea de julio, ¿no?, del año 2024 que realice el informe del cierre del primer trimestre del primer semestre o que lo mismo de los dos primeros trimestres, pero la respuesta es que no, como pueden ver en esa página no está colgada. El último boletín que han subido es el de mayo, cierre del primer trimestre de este año. Entonces, en estos boletines pueden tener informaciones muy importantes, por ejemplo, aquí el informe, el aplicativo Sumafil en tus manos, que es lo que te dice que si un trabajador ha sido contratado en una empresa luego de 10 días de haber sido, de haberse registrado el alta, que es un tema que la empresa tiene que hacer cuando realiza cada contratación de un trabajador, ya pueden entrar al aplicativo de verifica tu chamba y ver si es que la empresa ha cumplido con formalizarlo en planillas. Un ejemplo, a ti te contrataron, una empresa te contrató el primero de agosto. Entonces, al día de hoy, si es que esta empresa que te ha contratado el primero de agosto, si es que ya te ha registrado en planillas y te ha generado tu alta, tú va el día de hoy, 24 de agosto, ya podrías entrar en este aplicativo y ver si ya estás registrado en la planilla de esa empresa. Porque muchas veces la empresa te puede decir que ya te ha inscrito en planillas, te puede dar incluso hasta una boleta a tu contrato de trabajo, pero tú no sabes muchas veces si es que es cierto, porque tú no tienes acceso al sistema de la empresa. y entonces eso era un gran problema antes, sin embargo, con este aplicativo tú ya puedes ingresar y ver si es que efectivamente la empresa te ha dado de alta en el sistema, te ha ingresado a la planilla y si es que no estás en la planilla, es decir, si te sale estimado empleador, perdón, si te sale estimado trabajador, usted no está registrado en planillas, esta aplicación va a mandar automáticamente una alerta de formalización a la empresa en la cual justamente tú has ingresado tus datos. Y ahí le va a decir, estimada empleador, se ha verificado de que podría haber alguna inconsistencia en la declaración que usted ha reportado respecto al número de trabajadores en planilla. Tiene un plazo de tantos días para revisar sus registros y ver si es que tienen que pasar trabajadores a su planilla. Entonces, es un aplicativo que es vota una alerta inmediata a la empresa. Aquí pueden ver noticias de parte de la zona del fin, pero a mí lo que siempre, bueno, les estoy comentando un tema personal, lo que a mí siempre me ha interesado es la última página, donde justamente pone las datas, ¿no? Por ejemplo, este año al cierre del primer trimestre hemos tenido 21,798 denuncias atendidas. ¿Sobre qué verse la gran cantidad de inspecciones o de denuncias que han habido este año? Es sobre remuneraciones, CTS, jornada de horario y descansos remunerados. Han habido casi 120.000 trabajadores formalizados a través de la planilla electrónica. Gran parte de ello quizás ha sido por las alertas que han visto en la parte de arriba de Verifica tu Chamba. ¿Cuáles son las tres regiones con mayores cantidades de trabajadores formalizados? La libertad, donde hay el sector industrial y agricultura se encuentra bastante presente. Lima, Metropolitana, que es una mezcolanza de todas las actividades que hemos visto. E ICA, que es muy similar a la libertad, ¿no? Industrias y sector agrario. Han existido 92.901 personas orientadas en derechos laborales, 188, casi 1.900, casi 2.000 personas recibieron, perdón, empresas recibieron asistencias técnicas, han habido 603 inspecciones contra accidentes de trabajo y te señala también cuáles son de todas las regiones del país, cuáles son las regiones con más inspecciones de accidentes, que te dice que son Amazonas, Ancash y Apurima. Entonces, tengan en cuenta cómo ingresar a esta página de Zunafil, es a través del portal Informes y Publicaciones y simplemente aquí van a la, van a cuál es la información que más les interesa, ¿no? Pueden ver aquí que es el boletín de diciembre del 23, pero este boletín no tiene la estadística, la estadística anualizada del 23. La última que se han, que han sacado completas del 2022. Se pueden dar cuenta aquí que no, no tiene, no tiene recuento, no te dice cuántas, cuánto ha sido el número de denuncias, cuántas de estas denuncias vienen por sector, cuántas de estas denuncias han terminado con apta de inspección, perdón, con acta de infracción, cuántas han terminado con informe de cierre, detectaciones inspectivas porque no han advertido una, una infracción en materia sociolaboral, cuál es el porcentaje de, digamos, de actuaciones inspectivas que han habido por región, etcétera. La última que ha existido, bueno, que se ha publicado es en la del 2022 y aquí podemos ver, ¿no? Podemos ver el total de fiscalizaciones por resultado, que es lo que les estaba comentando en su momento. Podemos ver que del 100% de actuaciones inspectivas o de órdenes de inspección que genera el Zonafil el 63% termina en un acta de infracción y solamente en un 37% de las inspecciones que realiza el Zonafil advierte que la empresa ha cumplido con todas las materias que han sido inspeccionadas. Entonces, ahí pueden ver que el ratio justamente de sanción, por así decirlo, es elevado, ¿no? Es casi las dos terceras partes del número de inspecciones que se realizan. Podemos ver al costado también en el gráfico 7 cuántas son las fiscalizaciones originadas por denuncias mensuales, ¿no? Y puedes ver también ahí cuál es el mes en el cual estas denuncias se han disparado. Vemos aquí que en los meses de ese año el número de denuncias han sido bastante parejas. Entonces, teniendo en cuenta este panorama, teniendo en cuenta estos antecedentes, ahora sí vamos a abordar acerca de qué herramientas ustedes tienen para afrontar exitosamente una inspección que justamente parte del temario de este curso que estamos teniendo. Entonces, en este punto sí les agradecería que si tienen alguna duda o quieren participar puedan hacerlo no solamente a través del chat, también puedan solicitar a través de la coordinadora que les den el, les activen el micrófono si tienen alguna duda sobre, pero tiene que ser sobre esas materias. Y así es que al final nos alcanza un poco de tiempo, podríamos ver ya casos específicos, pero igual les digo que no se preocupen porque en la siguiente clase ya vamos a ver fiscalizaciones por materias y también vamos a ver cuáles son los criterios del Tribunal de Fiscalización Laboral sobre lo que les comenté al inicio de la clase, cómo se viene resolviendo en los casos de seguridad y salud en el trabajo, cuáles son los presentes vinculantes que se han emitido, los más relevantes, etcétera. Entonces, la primera herramienta que tienes para afrontar exitosamente una inspección de trabajo es justamente verificar la competencia del órgano territorial. Les pongo un ejemplo en este momento. ¿Qué sucede si es que ustedes están en una empresa, una empresa pesquera, digamos, de Piura? Y es una empresa que tiene presencia no solamente en Piura, sino tiene oficinas en Lima, tiene oficinas en Moquegua y en Tacna, digamos. Y tienes esta inspección de un inspector que tratanece a la intendencia regional de Piura de la zona y te pide tus planillas o te pide las boletas de pago de todo tu personal a nivel nacional. Entonces, frente a ese caso que estoy poniendo de ejemplo, la herramienta que tienes es el artículo 22 de la Ley General de Inspección del Trabajo, que establece justamente cuáles son las competencias territoriales de las intendencias. Entonces, te establece que los inspectores de trabajo y los equipos de inspección especializados ejercerán sus funciones en el ámbito territorial al que extena su competencia el órgano territorial de la inspección de trabajo. O sea, en pocas palabras, inspector, tu competencia territorial va a estar ceñida a la competencia territorial de tu intendencia regional. Muy bien. tu inspector de trabajo de Piura perteneces a la intendencia regional de Piura, entonces, fiscaliza el cumplimiento o en todo caso sanciona por el incumplimiento de que se haya producido en la materia por una infracción a las normas laborales en tu región. Tú no tienes por qué sancionar por aquellas infracciones que se hayan cometido en Lima o que se estén cometiendo en otro en otro ¿cómo se llama? en otra región. Entonces, muchas veces por estas por esos temas es que las órdenes de inspección son archivadas y les pongo un caso muy puntual, ¿no? Yo pongo un caso yo te yo actualmente radico en una empresa del sector privado y muchas veces he tenido solamente a modo de ejemplo inspecciones que me han realizado en unas oficinas que están en el centro en el centro comercial de Minca no sé cuántos de ustedes conocen ese centro comercial de Minca está en la en la avenida argentina si no me equivoco esa estos trabajadores que laboran en este centro comercial de Minca muchas veces presentan sus denuncias no ante la intendencia regional del Callao sino lo presentan ante la intendencia regional de Lima entonces cuando me aperturan o me notifican sobre una orden de inspección está realizando un inspector de Lima sobre una oficina que está dentro del territorio de la provincia constitucional del Callao evidentemente ahí advertimos ¿no? advertimos al inspector ¿sabe qué doctor? usted me está inspeccionando sobre un trabajador que está en otra que está fuera de su ámbito territorial quien debería realizar esta inspección en este caso sería un inspector de la intendencia regional del Callao ¿no? justamente revisen también estos revisen tengan muy en cuenta dónde termina la competencia territorial ¿no? para que de esa forma puedan archivar un caso simplemente por un tema de forma ¿eso qué quiere decir de que no van a ser multados por esa si es que digamos si tienen alguna cumpliendo alguna normativa en esa oficina ¿no? porque la zona de fin también es articulada en lo que va a ser este inspector de Lima va a ser correrle traslado notificarle con la denuncia o pregadársela a un colega que tenga intendencia regional del Callao y ya el día de mañana te va a llegar un inspector digamos en ese ejemplo que les he puesto de Callao desde una fila de Callao vas a realizar esa inspección pero al menos podrías ganar tiempo ¿no? puedes ganar tiempo hacer un do-de-lain en esa oficina a ver si es que en verdad estás al día en todas tus obligaciones y entonces de esa manera cuando ya tenga esa segunda visita de parte del inspector territorial competente ya vas a tener todo el día ¿no? no nos olvidemos que la gran mayoría de infracciones son subsanables y al ser subsanables te permite justamente valga la redundancia que puedas subsanar ese incumplimiento y una vez que subsanas el incumplimiento ya no podría ser multado ¿no? a excepción que nos encontremos ante una infracción de carácter insubsanable ¿cuándo nos encontramos ante una infracción de carácter insubsanable? un accidente mortal por ejemplo el trabajador se murió porque le cayó una parte del techo de la cabeza porque no habías hecho unos no te habías encargado digamos de hacer el mantenimiento adecuado o un trabajador se cae de las escaleras porque tus escaleras no tenían barandas y tiene le dan 10 días de descanso médico entonces son obviamente situaciones en las cuales ya son situaciones que son insubsanables ¿de qué forma vas a subsanar ese descanso médico o vas a subsanar esa muerte del trabajador? no puedes a diferencia digamos de una infracción sobre no pago de gratificaciones te puedes atrasar un día dos días en el pago de la gratificación pero el fin en el caso se lo pagas el segundo o tercer día y se lo pagas con los intereses legales por esos días de retraso entonces en esa situación ya queda subsanada el incumplimiento y frente a infracciones que han sido subsanadas ya evidentemente no te pueden encontrar en esta situación porque ya no existe la falta el momento de realizarse las situaciones inspectivas y ojo estas subsanaciones las puedes hacer incluso durante las actuaciones inspectivas por de modo propio porque tú adviertes que hay un incumplimiento de tu mismo proceso subsanarlo o también puede ser por requerimiento del inspector el inspector emite una medida de requerimiento y procedes a subsanarlo cuál es la normativa aplicable digamos si tienes un tema de competencia aparte de este artículo de la ley general de inscripción del trabajo la tienes aquí esta directiva 001 2019 es una fil básicamente establece las disposiciones generales para el ejercicio de las competencias de la zona fil respecto a las actuaciones inspectivas fuera de los límites territoriales del órgano territorial del destino y por otro lado la directiva 001 2020 que es la directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva o también esa ha sido aprobada por la resolución de superintendencia 216 2021 a veces también puedes verla puedes buscarla de las dos formas donde tienes que irte es justamente al punto 6.5 reglas especiales de competencia y ahí tienes todo el sustento para alegar justamente algún algún caso sobre esto no sé si es que hasta este momento tienen alguna duda en el los participantes no se olviden que lo pueden hacer a través del chat o si no también pueden solicitar que se les active el micrófono para que puedan participar bueno si no hay seguimos adelante duplicidad de inspecciones ¿qué sucedería si es que el día de mañana digamos y esto ojo me ha pasado aquí en Lima tienes un inspector que te viene a inspeccionar digamos estamos agosto te viene a inspeccionar perdón pongámonos un ejemplo un poco más atrás en abril del año 2020 perdón 2024 de este año vienen han venido y me han inspeccionado sobre el registro de asistencia y digamos que ya presenté toda la información y el inspector considera en su momento que no había ninguna infracción y luego ahora en agosto de nuevo vienen de oficio a inspección ya otro inspector no el mismo y me quiere inspeccionar sobre lo mismo y me pide la misma información de la orden de inspección anterior en la cual ya se cerró porque detectaron que no había incumplimientos qué es lo que podría hacer la salida que tenemos está en el decreto supremo 020 2019 que es la previsión de duplicidad de inspecciones que te señala que dentro de un mismo año fiscal un año fiscal no nos olvidemos que es el año el año calendario 2023 2024 2025 etc la autoridad inspectiva de trabajo no podrá programar más de un orden de inspección sobre una misma materia no nos olvidemos programar tú programas cuando es oficio cuando es vía denuncia no está fuera de la programación y continúa el párrafo respecto del mismo sujeto inspeccionado las órdenes de inspección que se emitan en contravención de ese artículo no pueden concluir con la emisión de un acta de infracción entonces si no puede concluir con la emisión de un acta de infracción qué es lo que tiene que emitir una constancia o un acta de cierre de actuaciones inspectivas un informe un informe de cierre de actuaciones inspectivas y este es el segundo párrafo que es muy muy importante que establece cuál es la excepción a esta herramienta o esta regla de arriba que te señala que esta disposición no es de aplicación cuando se trata de inspecciones en materias de seguridad y salud en el trabajo entonces si tienes una inspección digamos en abril de este año en el cual te han inspeccionado digamos tus registros de SCT y luego ahora en septiembre en noviembre vuelves a tener una inspección de oficio en la cual te vuelven a inspeccionar sobre lo mismo te piden nuevamente tus registros de SCT tú no puedes alegar que ya has tenido una inspección anteriormente dentro del mismo año fiscal puesto que la propia norma establece esta excepción lo mismo se trata cuando nos encontramos ante derechos fundamentales laborales y el registro de trabajadores en planilla porque claro no nos olvidemos que el número de trabajadores no siempre se mantiene estable puede que haya tenido trabajadores en abril que han renunciado y luego han contratado otros entonces la cifra de trabajadores no se va a mantener de manera perfecta va a variar porque de repente he contratado más gente de repente han renunciado y ya no he contratado esas personas ya no he vuelto a cubrir esas plazas o de repente se me han ido 50 personas y he contratado 50 personas nuevas entonces no va a permanecer de manera estática estático esa planilla ese registro de trabajadores entonces es por eso que sí pueden realizarte duplicidad de inspecciones únicamente en ese tema de registro de trabajadores en planilla y finalmente te dice así como en los casos de denuncia sobre incumplimientos de obligaciones sociolaborales entonces ¿qué sucede? si es que el trabajador Juan Pérez te denuncia por hostilidad en o te denuncia por falta de pago de un tema de digamos condiciones de seguridad que salga en el trabajo en marzo de este año cierra esa inspección y luego esa persona te vuelve a denunciar por lo mismo podrías alegar esta duplicidad de inspecciones no porque la norma es clara siempre y cuando sea denuncia no va a aplicar este artículo este artículo únicamente va a aplicar cuando se traten de o de inspecciones que son realizadas de oficio y en base a mi experiencia yo les comento que al menos en las empresas que yo he visto de aquí de Lima más o menos por denuncia es un 60% y de oficio te viene más o menos el 40% de órdenes de inspección entonces ya tienes al menos a través de este artículo una gran herramienta para que sustentes o solicites el archivo de estas inspecciones que son realizadas de oficio en este porcentaje que les comento cuando estén trabajando dentro de una empresa o también cuando presten servicios dentro de un estudio de abogados igualmente si el día de mañana quieren trabajar en la zona FIL ya saben también que esta duplicidad de inspecciones en una empresa te alea de que no le puedes hacer una duplicidad de inspecciones revisa en primer caso si es que se trata efectivamente de dos órdenes de inspección de oficio y si no es de oficio o son por es por denuncia ya saben que pueden realizar las inspecciones que siempre van a poder realizar estas inspecciones independientemente si hay ya existido meses previos ¿no? ahora en la siguiente clase vamos a ver una un precedente que ha salido este año del Tribunal de Fiscalización Laboral que es algo parecido a esta materia de duplicidad de inspecciones se trata básicamente de una dispendencia administrativa por así decirlo ¿qué sucede si es que este año digamos el mismo ejemplo Juan Pérez te ha denunciado porque supuestamente no lo has registrado en planillas y ojo Juan Pérez es tu contador pero es tu contador externo no trabaja dentro de la empresa pero él considera igual que es un te brinda un servicio y habría existido algún rasgo de subordinación y te presenta una denuncia por un tema de registro en planillas tienes esta orden de inspección y te sancionan termina en un acta de infracción y luego o en todo caso se inician las actuaciones inspectivas y luego meses después esa misma persona Juan Pérez te presenta una denuncia por digamos pago de beneficios sociales ya no tanto el tema de registro perdón registro en planillas sino ya te pide una denuncia por falta de pago de beneficios ¿no? Entonces ¿qué es lo que había pasado en ese caso del tribunal sin perjuicio de ahondarlo más el día lunes lo que había sucedido es que la Sunafil pese a que había algunas materias que eran similares que justamente versa sobre el tema de formalización en el empleo había emitido una multa en la primera orden de inspección y en la segunda también entonces lo que en ese caso la empresa realiza cuestiones oye mira por una misma por un NAMI nos encontramos anterior dos órganes de inspección similares en las que algunas de estas personas estarían como afectadas en ambas actuaciones inspectivas y las materias también serían las mismas entonces ¿por qué no si en lugar de hacer una acumulación de órdenes de inspección una acumulación de actuaciones inspectivas has preferido realizarlas o mantenerlas en dos órdenes de inspección separadas y lo que cuestiona la empresa es oye aquí tú tienes un afán de recaudar tú tienes un afán de multarme doble en lugar de unirlas porque es sobre la misma materia aquí tienes un locador que te está diciendo que me multen por no ponerlo en planilla y aquí tienes un locador que me está pidiendo justamente pago de beneficios sociales entonces para en primer lugar para ver si es que les corresponde la denuncia de beneficios sociales lo que el inspector en esta órdenes de inspección va a pedir justamente el tema de las constancias de alta los contratos de trabajo todo eso y qué va a hacer la información que va a pedir en la primera va a pedir lo mismo entonces va a pedir la misma información en las dos órdenes de inspección o bueno un porcentaje de la misma información la empresa en ambas te va a decir que no las tiene porque es locador y las va a sancionar en ambas en ambos ambas órdenes de inspección por la falta de formalización de ese trabajador independientemente de que esta órdenes de inspección haya sido sobre formalización laboral por tema de planillas registro en planillas y en el otro en el otro sea por falta de pago de beneficios sociales entonces en ese caso si emitieron una un precedente en la cual establecen en qué supuestos estas órdenes de inspección deberían acumularse para evitar una duplicidad de sanción pero bueno eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase aquí tenemos una jurisprudencia administrativa referida a la duplicidad de inspecciones de la lámina anterior que hemos visto que es la resolución 028 2022 primera sala que en el considerando 6.13 establece lo siguiente siendo que el inferior en grado de la resolución impugna es decir la intendencia regional respecto de antes mencionado artículo 3 del decreto supremo 007 2017 señala en el numeral 3.16 esta disposición no es de aplicación cuando se trata de inspección de inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo con derechos fundamentales laborales y registro de trabajadores en planillas así como en los casos de denuncias sobre incumplimientos de obligaciones laborales donde está eso lo pueden ver aquí en el segundo párrafo de ese artículo que les he puesto y finalmente señala concluyéndose que la situación analizada en el numeral presente no configuraría una duplicidad de inspecciones no siendo de aplicación en el presente caso al tratarse de seguridad y salud en el trabajo entonces ¿de qué trata este caso? de que tenemos una empresa a la cual le aplicaron perdón le abrieron una orden de inspección sobre seguridad y salud en el trabajo ya sea de oficio o por denuncia del trabajador y luego le abren una segunda orden de inspección y esa segunda orden de inspección si es por denuncia la empresa alega de que no tuvieron por qué haberla aperturado esa segunda orden de inspección porque ya tenía una primera pero el tribunal señala lo siguiente lo que es la correcta interpretación de este artículo es que efectivamente oye esta excepción no aplica para aquellas situaciones en las cuales sean por denuncia solamente aplica cuando son de oficio sigamos a la siguiente herramienta por así decir que tenemos para afrontar de manera exitosa una inspección de trabajo que es la cuestión litigiosa ¿en dónde la tenemos? ¿la tenemos en la ley general de inspección en el trabajo o en su reglamento? no para esto nos tenemos que ir a la norma madre que es la ley del procedimiento administrativo general que en su artículo setenta y cinco establece en qué situaciones un procedimiento administrativo va a ser va a ser por así decir neutralizado o existir en trámite un proceso ante el poder de juicio el artículo setenta y cinco punto uno establece lo siguiente cuando durante la tramitación de un procedimiento la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional y poder judicial una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas y el setenta y cinco dos establece que recibía la comunicación del poder judicial y sólo si estima que existe la triple identidad que es de sujetos hechos y fundamentos la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio les pongo un ejemplo tienes a un trabajador que es locador de servicios y esta persona presenta una demanda ante el poder judicial en la cual está solicitando justamente la desnaturalización de ese contrato de locación de servicios su reconocimiento como trabajador de la empresa y también el pago de sus beneficios sociales entonces él considera que presentando en el caso que les pongo por corcinación él considera que presentando esta demanda ante el poder judicial va a conseguir que la empresa le pague pero digamos que la empresa contesta la demanda la empresa continúa el trámite van justamente a una audiencia de conciliación la empresa no quiere conciliar y entonces el abogado del trabajador le dice vamos a presentar una denuncia ante la Zona Fil para presionar a la empresa para que te pague y digamos presenta su denuncia ante la Zona Fil para que la Zona Fil inspeccione a esa empresa y justamente identifique si es que hubo o no hubo incumplimiento a la normativa sociolaboral entonces qué es lo que sucede qué es lo que sucedería en este caso lo que sucedería es que si la empresa cuenta justamente con este con la defensa legal de la empresa cuenta con un conocimiento de este artículo lo que lo que realizaría ante la Zona Fil es decirle al inspector que en este caso aplica la cuestión litigiosa e invocar el artículo setenta y cinco de la LPAJ señalando de que ya el poder judicial está conociendo este procedimiento y es el poder judicial quien va a determinar si esta persona es o es locador de servicios y si es que debe ser reconocido o no como un trabajador de esta empresa ahora si tú como empresa no le dices nada a la Zona Fil tampoco es que los de la Zona Fil tengan una bola de cristal y sepan que este caso está siendo ventilado ante el poder judicial ¿no? ahí justamente tenemos como abogados que ejercer una defensa técnica también de parte de la empresa que está siendo fiscalizada ¿por qué? porque si es que no lo hacemos obviamente ese caso puede terminar con un acta de infracción y ya una vez que tienes un acta de infracción va a ser un poco más difícil cuestionar justamente la legalidad de ese documento amparado en la cuestión litigiosa yo considero que igual podrías hacerlo no habría apelación y no habría ningún problema y ese acta de infracción igual tendría que caerse tendrían que perdón la resolución de intendencia tendría en ese caso que considerar que esa infracción se ha emitido en contra de la ley ¿no? por ende considerar que el proceso debe quedar archivado disculpen un pequeño resfrío entonces en ese caso como les comento tienen que tener a la mano este artículo para que puedan ejercer la defensa de la empresa en jurisprudencia administrativa tenemos aquí una resolución del tribunal de fiscalización laboral también que la resolución 154 2021 que en el considerando 6.6 señala lo siguiente en consideración a lo señalado y de la revisión de los actuados se evidencia que existió abocamiento de la autoridad inspectiva en un caso judicializado toda vez que la apertura de la orden de inspección fue hecha fue con fecha 26 de octubre de 2016 vale decir un mes después del inicio de la demanda por ello al llevarse a cabo las actuaciones inspectivas mientras se encontraba en trámite el proceso judicial mental referido se advierte un riesgo de desplazamiento de las competencias judiciales entonces en base a ello justamente es que el tribunal consideró que en este caso nunca tuvo que haberse continuado con este procedimiento es más nunca tuvo que haberse siquiera iniciado el procedimiento administrativo sancionador tuvo que haberse archivado justamente esas situaciones inspectivas toda vez de que ya el poder judicial se había abocado en ese caso por otro lado también tenemos que tener en cuenta el tema de la prescripción no nos olvidemos que la mayoría de estas infracciones sociolaborales que están contenidas las infracciones están contenidas en el reglamento de la ley general de inspección en el trabajo prescriben a los cuatro años en donde tenemos este plazo de prescripción lo podemos ver en el reglamento de la ley general de inspección en el trabajo que establece que la autoridad inspectiva podrá determinar la existencia de infracciones en materia sociolaboral a que se refiere el artículo 13 de la ley que prescriba a los cuatro años y se determina conforme a lo establecido en el artículo 250 del tubo de la LPAJ entonces no nos olvidemos que estas infracciones sociolaborales tienen un plazo de prescripción que es de cuatro años les pongo un ejemplo ¿qué sucede si es que una persona o un trabajador digamos ha cesado ha renunciado a su empresa en el año en julio del año 2020 y hoy en día que estamos ya agosto del año 2024 presenta una una denuncia ante la ZumaFIN debido a que considera que en su momento no gozo de vacaciones y la empresa no le pagó esas vacaciones ¿qué es lo que ustedes como empresa alegarían o como ejercerían la defensa en este caso si es que el inspector no advía en primer lugar el transcurso del tiempo en esa infracción y les aperturán una orden una orden de inspección son notificados en su empresa con un con una con un requerimiento de información en la cual el inspector les está requiriendo cierta documentación para acreditar el cumplimiento de obligaciones en este caso que les estoy comentando referido a las vacaciones en este caso lo primero que deben hacer es justamente advertirle a través en primer lugar cumplir cumplir con el requerimiento hecho por el inspector y en segundo lugar justamente comentarle al inspector a través de un escrito muchas veces también dejan su número telefónico correo institucional darle un correo intentar contactarlos y comentarles de que en este caso nos encontramos ante una infracción que inclusive de haberse materializado ya se encuentra prescrita porque ha transcurrido más de cuatro años en cuanto a la prescripción les comento de que durante la pandemia en el año dos mil veinte no nos olvidemos que se decretó el estado de emergencia nacional el dieciséis de marzo de dos mil veinte y días después se emitieron un par de decretos de urgencia y después decretos supremos a través de los cuales se suspendieron diversos plazos para las actuaciones inspectivas y también plazos de suspensión dentro de los procedimientos administrativos entonces esos plazos muchas veces habían algunos inspectores que consideraban que aplicaban al plazo de prescripción de cuatro años mi posición en su momento fue que no esa suspensión no aplica el plazo de prescripción lo que aplica a ese plazo es a la caducidad a la caducidad del PAS porque no nos olvidemos que el procedimiento administrativo sancionador tiene un plazo de caducidad de nueve meses que puede ser ampliado a tres meses más entonces esa suspensión de plazos de los procedimientos administrativos se refiere justamente a los procedimientos administrativos sancionadores que han iniciado y por otro lado también se referían a los plazos de la suspensión de plazos de las actuaciones inspectivas porque no nos olvidemos que los inspectores tienen un plazo de 30 días hábiles para realizar las actuaciones inspectivas las cuales pueden ser ampliadas por 30 días más entonces mi posición particular en este caso es que esa suspensión de plazos que se dio durante pandemia no fue o no aplican a la prescripción propiamente de las de las infracciones que se hubiesen cometido sino es una suspensión de plazos al plazo que tienen los inspectores para las actuaciones inspectivas y también para la suspensión de plazos dentro de los procedimientos administrativos sancionadores para que no se les aplique los plazos de caducidad pero no en forma alguna implica que el plazo de prescripción pueda suspenderse yo considero eso no aplicaría no nos olvidemos por otro lado que este es el plazo de prescripción que tiene el inspector para inspeccionar estos documentos o estas infracciones que se habían cometido hace cuatro años atrás pero también muchas veces ayuda a alegar esta prescripción está en el artículo cincuenta y uno para otras situaciones similares yo les comento un caso un par de casos particulares tienes un trabajador dentro de la empresa que alega por ejemplo que alega digamos que no ha salido de vacaciones en el año digamos que no ha salido de vacaciones en el año estamos dos mil y cuatro señala que no habría salido sus treinta días de vacaciones en el año dos mil dieciocho y como no ha salido de vacaciones esos treinta días en el año dos mil veintiocho estaría le estaría debiendo una indemnización por la indemnización vacacional ¿no? entonces el inspector te pide justamente dentro de los documentos atendiendo la denuncia del trabajador que le pases un registro de fechas en las que el trabajador ha salido le pases sus boletas de pago hace cuatro años atrás le pases el registro de asistencia etcétera ¿qué sucedería en esos casos por ejemplo en los que te está pidiendo esa información desde el inicio desde la fecha de inicio del trabajador digamos el trabajador ha entrado en la empresa en el año dos mil diecisiete dos mil diecisiete tuvo que haber salido de vacaciones en el dieciocho no ha habido convenio de no ha habido un convenio para que estas vacaciones pueda prorrogarlas al siguiente año y las pueda juntar con el siguiente año y el trabajo configura eso y imaginemos que en efecto a la empresa se le haya pasado y ese año el trabajador no haya salido de vacaciones y recién sale el año siguiente y tú le presentas el cuadro bueno tienes el cuadro pero te das cuenta de que si le presentas ese cuadro la suma afil podría podría darse cuenta entonces independientemente de que ya prescrito esa cindemización lo que tendrías que hacer en ese caso también es aplicar o solicitar el tema de la prescripción y juntarlo con el artículo del decreto legislativo trece diez que te habla del plazo de conservación de documentos que acreditan el cumplimiento de las obligaciones laborales que en este caso si no me equivoco es de cinco años en el tema de ese decreto legislativo entonces en esa situación tranquilamente podrías decirle que ya no te encuentras en primer lugar en la obligación de conservar esa documentación y al no encontrarte en la obligación de conservación de esa documentación no estás obligado a su presentación únicamente estás obligado legalmente a conservar los documentos de tal cantidad de años hacia adelante entonces podrías al menos legalmente cumplir con presentar solamente los documentos de los cuales tienes la obligación de conservar y en segundo lugar legal que inclusive así así cuasi cuentes con esa documentación la prescripción perdón la facultad del inspector para determinar la existencia de infracciones es cuatro años hacia atrás con lo cual no podría inspeccionar un periodo del 2018 como estamos viendo en este caso entonces ahí tienen una salida también pueden alegar el tema de la prescripción en aquellos casos en los que se encuentran frente a órdenes de inspección en los que les piden documentación superior a los cuatro años o en todo caso inspeccionar una materia que ocurrió hace más de cuatro años ¿en dónde podemos advertir algunos criterios normativos referidos al cómputo del plazo de prescripción lo podemos ver en esta resolución de Zonafil que es la 110 2019 que abordan los criterios normativos no nos olvidemos que el tribunal de fiscalización laboral de parte de la Zonafil entró en funcionamiento en el 2021 entonces si es que ese tribunal entró en funcionamiento en el 2021 anteriormente ha ido de qué forma o cuáles eran los criterios que seguían las intendencias regionales porque no nos olvidemos que tenemos más de 20 intendencias regionales entonces para que no nos encontremos ante una situación en la que cada intendencia regional dispare para su lado y considera o genere sus propios criterios sobre una determinada materia lo que se estableció fue justamente de la falta de un tribunal de fiscalización laboral que es la tercera instancia administrativa lo que se hizo fue juntarse justamente o a través de un comité de expertos para abordar criterios normativos y uno de los criterios normativos que se emitió justamente a través de esta resolución del 2019 fue el cómputo del plazo de prescripción relacionado al sistema de inspección de trabajo entonces en esta resolución se abordan cuatro criterios muy puntuales la primera es cuando nos encontramos ante una ante una infracción instantánea que se consuma con el conducta con la con el conducta misma es decir sin que la situación ilícita sea permanente o duradera en el tiempo en segundo lugar una infracción instantánea con efectos permanentes en tercer lugar la infracción continuada y en cuarto lugar la infracción permanente que como dice y señala que se caracteriza porque la acción infractora que es una situación antijurídica que se prolonga en el tiempo entonces digamos si uno le pagas la gratificación a un trabajador en el año dos mil digamos dos mil diecinueve o en el año dos mil veinte hoy en día dos mil veinticuatro esta infracción habría prescrito qué es lo que ustedes consideran bueno en este caso lo que diversas intendencias han considerado es que en este tema de pago de beneficios nos encontraríamos en el segundo supuesto que es una infracción instantánea con efectos permanentes y por otro lado si es que nos encontramos ante ante digamos una situación en el cual tienes un trabajador digamos a quien estás contra contra quien realiza ciertos actos de hostilidad y estos actos de hostilidad son permanentes obviamente así esta situación haya iniciado hace cinco años atrás al ser continuada o al ser permanente no habría prescrito un claro ejemplo de eso es digamos tú tienes a un trabajador que es digamos es una es un contador es un contador de la empresa y en el 2020 tú lo envías al archivo para hacer labores de archivo que no tienen nada que ver con el tema de la contabilidad o balanza de la empresa entonces en ese caso al ser un acto de hostilidad porque lo has rebajado en cuanto a categoría y digamos que también le rebajas el suelo a la mitad en ese caso esa esa infracción no se encontraría si bien no sería no sería una infracción instantánea sino sería una infracción permanente porque es una situación anticurídica que se prolonga en el tiempo entonces nos encontraríamos en el supuesto 4 entonces si es que a ese trabajador en el ejemplo que les he puesto nos encontramos perdón nos encontramos que esa esa facilidad se ha cometido en el año 2018-2019 pero digamos el trabajador nunca denunció y denuncia ahora si al ser permanente no habría esa infracción no se no habría esa infracción si podría ser conocida por la zona fil el día de hoy entonces eso es básicamente algún par de criterios que tienen que tomar en cuenta muchas veces uno puede pensar que ya por el transcurso del tiempo ha prescrito la facultad sancionadora de parte de la zona fil pero la verdad es que no no ha prescrito ahora manejo de casilla electrónica es otro punto que en realidad deben tener muy presente al momento de ejercer la defensa de parte de su representada frente a la subauntación inspectiva de parte de la zona fil no nos olvidemos que decreto supremo 003 2020 estableció en primer lugar en lo que mero la obligatoriedad del uso de la notificación vía casilla electrónica es decir tú como tú como trabajador como empleador tienes que utilizar justamente esta esta casilla electrónica siempre tienes que estar instruido tienes que instruir a tus personas y poner el tienes que poner los números telefónicos el correo electrónico para que en estos casos llegue a esta casilla electrónica cualquier requerimiento de parte de la zona fil entonces esta casilla electrónica se va a constituir en tu domicilio digital de acuerdo a lo que ha establecido en el artículo 6 es obligación de este de este usuario es decir del empleador revisar la casilla electrónicamente es decir no puede ser una excusa de la zona fil que por el no uso por no revisar la casilla electrónica y porque digamos recién has entrado en la casilla después de un mes y ves que te llegó requerimiento hace un mes atrás y no has cumplido que quedarías se te tendría que eximir esa esa multa por no por obstrucción a la labor inspectiva ¿no? porque no nos olvidemos que no presentar información en la zona fil o no presentar a tiempo también la información en la zona fil es considerado una obstrucción a la labor inspectiva y es una infracción muy grave en el artículo 8 se establece también la obligación de mantener activo el correo electrónico y el servicio de mensajería registrados no nos olvidemos que ahí tienes la opción como les comenté de poner un número telefónico y poner un correo electrónico ¿por qué es importante? porque cada vez que te depositen una notificación a tu casilla electrónica te van a remitir un mensaje de texto y en ese mensaje de texto te van a decir estimado empleado el día de hoy revise su casilla se ha sido notificado con un documento de tu casilla y también te va a llegar esa alerta al celular el mensaje vía SMS y finalmente la notificación se entiende efecto A con el depósito en la casilla electrónica y surte efectos hábiles según esta norma al día siguiente de recibida y el cómputo de plazo se inicia al día hábil siguiente de haber sido recibida pero ojo esta normativa del 20 ha sido dejada sin efecto el año pasado cuando se estableció una se estableció justamente se hizo una modificación y se estableció que la Sunafil lo que va a realizar es te deposita una una notificación tú tienes los siguientes cinco días para abrir esta esta notificación y si tú no aperturas esta esta notificación se da por se apertura sola en el quinto día de notificada y es a partir de ese quinto día de notificada que empieza el cómputo de empieza justamente la notificación ¿no? entonces ¿por qué es muy importante eso? porque lo que muchas empresas hoy en día hacen es te llega una notificación y no la abres inmediatamente la tienes ahí en tu en tu en tu bandeja ¿por qué quizás digamos estás con otra carga laboral ¿no? de repente en ese en ese momento estás aprendiendo estás haciendo los descargos o estás aprendiendo otras otros requerimientos otras órdenes de inspección de parte de la Sunafil porque no nos olvidemos que muchas veces esta labor de fiscalización no está articulada tienes a veces un inspector que te está pidiendo una documentación tienes otro que te están inspeccionando otras materias el día de mañana tienes a un inspector en una en tu oficina entonces siempre vas a si estás en una empresa grande siempre vas a tener siempre la Sunafil te va a tener bastante ocupado entonces esa modificación que se estableció lo que te va a permitir es justamente eso ¿no? te va a dar un plazo de cinco días ailes para que tú decidas si es que tú puedas aperturar ese documento digamos te notifican el día de hoy lo puedes aperturar el día de mañana ahora hay muchos inspectores que están hay muchas posiciones de parte de los inspectores que critican esta modificación que hubo por lo siguiente miren le pongo un ejemplo muy puntual cuando tú tienes una un accidente mortal el inspector tiene un plazo de veinte días hábiles para realizar justamente las actuaciones inspectivas entonces ¿qué sucede si es que el primer día realiza una visita empieza a levantar información y luego te notifica a tu correo o te notifica que sigue un requerimiento de información y tu apertura te esperas digamos los cinco días para aperturar el documento obviamente en esos casos en los que te esperas los cinco días para aperturar el documento podría en cierto sentido si bien es cierto es tu derecho como administrado porque la ley te estaba dando esa facilidad desde el punto de vista del inspector quizás podría ser podría ser que le estás quitando tiempo para realizar sus actuaciones inspectivas porque ya no tendría esos 20 días tendría solamente 15 y aparte de esos 15 tendría que esperar también sumarle el plazo que te ha dado para que tú presentes la información la información o te la vas a pedir de un día para otro de repente te da ahí te pide demasiada información y digamos que te da un plazo de cinco días para que presente la documentación entonces ya pierdes cinco días en el plazo que la norma te da para que perturbe la notificación la notificación que te han hecho y por otro lado te ha dado un plazo de cinco días para que presentes la documentación entonces es lo que muchas veces he visto que hacen los inspectores en esos casos cuando están contra el tiempo lo que hacen es ir no se valen de la casilla electrónica es decir no te notifican los requerimientos por la casilla electrónica sino lo que hacen es van a una oficina a un centro de trabajo de la empresa inspeccionada y dejan en físico el requerimiento de información para que de esa forma la notificación surta efectos desde el día siguiente de que te está dejando ese documento en tu centro de trabajo y en cierto sentido te quita los cinco días que tú tenías con esa modificación de la ley entonces se los comento también para que tengan sepan sepan cómo también en la práctica se está se está dando el tema de las notificaciones no siempre las notificaciones son vía casi electrónica en algunas situaciones cuando el inspector se está quedando sin tiempo también te hace puede hacer puede hacerlo de esa forma ¿no? hay una consulta de Mario Pérez buenas noches Mario dice en los casos de inspección por presunto despido arbitrario el inspector puede sancionar a la empresa o el proceso culmina con el acta de inspección entregado a las partes ya mira te comento si revisamos el artículo 2 de la nueva ley procesal de trabajo establece que es competencia exclusiva del juez del juez laboral determinar la existencia de una la existencia continuidad del desarrollo de la de la ¿cómo se llama? de la relación de trabajo y también pronunciarse sobre la interrupción de esta ¿no? o sea sobre el despido entonces ya la propia norma está estableciendo de que quien debe determinar o calificarse un despido es fraudulento nulo arbitrario es el juez el inspector no está facultado por ley para calificar el despido entonces ¿para qué cosa si está facultado el inspector para realizar una una inspección una constatación de despido arbitrario que es como se establece en la norma entonces ¿qué es lo que hace en esos casos? ojo en esos casos la única multa que se le puede imputar al empleador es por por no facilitar o no hacer entrega de la documentación que te pide el inspector ¿por qué? porque así tú hayas despedido arbitrariamente a un trabajador digamos lo has despedido porque no te gusta su cara porque consideras que te ha respondido mal y lo despide sin siquiera un procedimiento disciplinario y es más viene el inspector y tú le dices el inspector te pregunta a qué se debe su despido y tú le dices lo he votado por malcriado señor pero has seguido un procedimiento disciplinario no me seguido simplemente lo he votado porque es un malcriado entonces el inspector va a dejar constancia de eso pero no te va a multar no te puede multar así así su despido haya sido arbitrario no te va a multar por el despido porque no está no existe una infracción por despedir arbitrariamente por así decirlo eso lo va a ver el juez la sanción lo va a ver el juez que es la elección del trabajador o la indemnización o la reposición o una reposición con una serie de indemnizaciones que pueda solicitar y tiene que acreditar pero el inspector no te puede sancionar por un despido por qué cosas sí te puede sancionar digamos el mismo caso despides al trabajador el trabajador va a la Sunafil y la Sunafil va con el trabajador para constatar el despido está 10 minutos fuera de tu instalación tocándote el timbre y nadie nadie sale a abrirla o te manda a tu casilla electrónica un requerimiento de información para que le pases el contrato de trabajo del trabajador su liquidación de beneficios sociales etcétera y tú simplemente no le no respondes ese requerimiento entonces en esos casos en los que nos encontramos ante absorción la labor inspectiva lo que va a hacer el inspector es multarte por eso por obstruir la labor inspectiva pero no te va a multar puntualmente por el despido entonces ese proceso va a terminar en el primer en el primero de los escenarios si es que tú le otorgas todas las cumples con todos los requerimientos del inspector ese caso va a terminar con un con un acta ¿no? de un acta de constatación una constatación de de despido y no sin ninguna multa ¿para qué es exacta? para que el trabajador lo pueda llevar o lo lo pueda llevar al poder judicial ¿no? y con eso ya puedes tener también tu tu constancia de que has sido despedido y si es que te encuentras ante una obstrucción va a terminar con una multa una acta de infracción y seguramente se preguntarán Mario ¿por qué es importante realizar esas constataciones? y la respuesta es es más que todo práctica ¿no? mira te comento he visto muchos casos en los que despiden a los trabajadores que dicen ¿sabes qué? este es tu último día de trabajo no vengas mañana recoge tu liquidación te la vamos a depositar el trabajador está en contra de ese despido se asesora y digamos el abogado que contrata o con quien se está asesorando le dice ¿no? oye ¿sabes qué? es un caso ganado es un despido arbitrario es cierto en este caso no hay ninguna causa por la cual te hayas retirado hay que presentar la demanda presentan la demanda a los 30 días es más la presentan dentro del plazo de los 30 días hábiles ¿sabes qué? se admite la demanda un problema de judicial se demora un par de meses admitiendo la demanda en calificarla digamos la admiten de acá en 6 meses y de acá la audiencia de conciliación se realiza un año después del despido digamos en un caso promedio y en la audiencia la empresa presenta su contestación y en la contestación dice ¿sabes qué? yo nunca lo he despedido él simplemente ha dejado de venir a trabajar y como ha dejado de venir a trabajar yo lo despedí por abandono y acá yo les presento la carta notarial que le he enviado a su domicilio que él me ha declarado ante la empresa digamos que él ha declarado digamos que el trabajador les pongo un ejemplo muy rebuscado es un trabajador que digamos vivía en un departamento y después se mudó a otro departamento y nunca actualizó la información que tenía ante la empresa seguramente muchos de ustedes están trabajando en una empresa o en una entidad y les hago la siguiente pregunta si es que alguno de ustedes se ha mudado le ha trasladado la ubicación de su domicilio actual o reciente a la empresa o la entidad seguramente a algunos de ustedes se les ha pasado y la última declaración que ustedes le han presentado a la empresa es la declaración que han puesto en el contrato de trabajo y ahí hay una cláusula donde dice ambas partes declaran que todas las notificaciones se van a hacer o se van a cursar a los domicilios que ambas partes declaran al inicio de eso con la cláusula tal entonces de acuerdo al contrato la empresa está bien te tiene que notificar a ese domicilio que tú has declarado entonces te notifican ese lugar tú recién te enteras que te han hecho una jugada y te han despedido por abandono y obviamente cómo crees que va a terminar ese proceso tú por un lado podrías quedar incluso hasta como mentiroso tú no vas a decirles oye me han despedido me han dicho que ya no venga que venga a recoger mis cosas y la empresa tiene ahí un documento en el que prueba que te ha despedido por abandono entonces por eso es justamente muy importante hacer estas consultaciones con la Zonafil o si no es con la Zonafil con la policía para tener un documento de fecha cierta en los cuales queda acreditado que la empresa te ha despedido porque no nos olvidemos que muchas veces tu palabra tu declaración no es suficiente ante un procedimiento ante un proceso judicial tienes que también acreditarlo con otros medios probatorios entonces tengan en cuenta eso o les pongo otro caso también Mario te pongo un caso ya más práctico todavía digamos de que te dicen el día de mañana ¿sabes qué? recoge tus cosas mira o te dicen ¿sabes qué? recoge tus cosas este es tu último día de trabajo tú te vas te están despidiendo y en el interín después de ojo de acuerdo a la norma tú tienes o sea te pueden despedir por abandono cuando tienes más más de tres días que no puedes y no justificas hasta cuatro días y de acuerdo al reglamento tienes hasta tres días para justificar por cada tienes tres días para tres días después a la última falta para justificarlos entonces digamos tendrías los tendrías una semana por así decirlo en términos prácticos una semana aproximadamente después de la de de la de tu último día de inasistencia para poder justificar y la empresa como está asesorada te dice ¿sabes qué? mira se ha ido han pasado diez días y como han pasado diez días y nunca no me ha llegado ni una constatación no ha venido ni con el inspector no ha venido ni con la policía no ha presentado no me han mandado ninguna carta notarial ni nada hoy día décimo día mándale una carta notarial a su casa o al domicilio que él establecía y dile que le estamos iniciando un procedimiento disciplinario de despido por abandono después del trabajo te va a llegar esa carta de 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 esa carta en la cual te están justamente retirando te están iniciando un proceso disciplinario de despido pero en ese caso ya se te ha pasado el plazo inclusive para sustentar entonces ¿cómo justifica? así tú justificas así tú presentas tu justificación o presentas tus descargos lo que la empresa va a hacer es igual te va a despedir y te va a decir está bien me estás presentando tus descargos dentro de estos seis días que te estoy dando pero tú has tenido que justificar la asistencia no ahora has tenido que justificar en el tercer día y así tú digas de que te está despidiendo por de que no no había una una ausencia no había un ausentismo sino había un despido es tu palabra contra el de la empresa y ahí cuando vas al poder judicial te la ponen difícil ¿no? ¿cómo pruebas ahí de que te han despedido si es que no tienes ningún documento que lo paguen? entonces por eso siempre no nos olvidemos siempre es bueno realizar este tipo de consultaciones hay una consulta de Snyder que dice ¿cuántas veces puedes fiscalizar a las empresas durante el año? las que quieran las que quieran pero si es que es de oficio y es sobre una misma materia no nos olvidemos que tenemos ahí el tema de la duplicidad de inspecciones y no nos olvidemos que también hay excepciones ¿no? hay ciertas materias y así haya duplicidad no puedes no podrías alegar que no te no te no te inspeccionen por ejemplo seguridad y salud en el trabajo registro en planillas o también derechos laborales fundamentales el artículo 6 de esta norma que he señalado continuando justamente porque veo que me queda algo de 15 minutos el artículo 6 de este decreto supremo 003 2020 establece en cuanto a validez de las notificaciones que la Zonafil siempre va a notificar al usuario cuando notifique un documento de la casilla electrónica y siempre lo tiene que hacer a través de un correo al correo electrónico que has señalado y al número celular a través de un mensaje de texto ¿qué sucede si es que te notifican a tu casilla electrónica pero no te mandan la alerta al correo que tú has señalado ni un mensaje de texto al número telefónico que tú has proporcionado? tenemos ya jurisprudencia de parte de la Zonafil aquí tenemos la resolución 006 2022 que establece ¿no? que mientras la carnecita está en el segundo considerando en el 6.19 que te dice que mientras los administrados no reciban la alerta que la administración se ha comprometido en enviarles su derecho de defensa podría haberse vulnerado entonces siempre tengan presente eso siempre que les hayan notificado revisen que efectivamente esa notificación a su casilla electrónica haya venido acompañado también del correo del alerta al correo electrónico que han señalado en la plataforma y también al mensaje de texto a ese número celular ¿no? aquí tienen también otra jurisprudencia relacionada a este tema de notificaciones aquí también tenemos otro caso este caso este caso es más es diferente a los demás es la resolución de sala plena 002 2023 en este caso también no nos olvidemos de que hay muchas empresas que señalaban lo siguiente esa notificación no es válida porque no me han notificado no me han notificado con la alerta al correo electrónico que yo he dejado ni tampoco me ha llegado la alerta a través de un mensaje de texto al celular que he proporcionado entonces en ese punto si la Zonafield se pone mosca por así decir y establece lo siguiente oye que sucede hay que diferenciar aquellos casos en los que por omisión culposa tú mismo no estás registrando en la plataforma tu correo electrónico y tu número celular y por qué no lo estás registrando en el sistema no lo estás registrando para que no te llegue el alerta y después el día más adelante el día que te notifiquen notifiquen con un documento a tu casilla tú vas a alegar que no te han notificado con la alerta pero obviamente no te están notificando con la alerta porque por omisión culposa tú no lo estás tú estás retirando esa información si ya la has registrado o en todo caso simplemente digamos el día de mañana aperturo aperturo mi empresa y por omisión culposa yo sé que tengo que poner esa información en mi casilla y por omisión culposa no la pongo porque quiero valerme más adelante si que me notifiquen en algo a mí nunca me hace alertado entonces ya con esta resolución de la plena el tribunal deja en claro que esta esta como se llama esta alerta no puede ser invocada o esta norma no podría ser invocada en aquellos casos en los que el propio administrado no pone esa información principio de razonabilidad en emitir una medida de requerimiento de información no nos olvidemos que dentro de las situaciones inspectivas el inspector está facultado a solicitar documentación al sujeto inspeccionado que sucedería por ejemplo si es que el día de mañana tienes una inspección digamos tienes un trabajas en una en una minera y esta mina tiene dos dos mil trabajadores y el día de mañana te notifican con un requerimiento de información digamos tus dos mil trabajadores ojo están en la mina de Cerro de Pasco digamos un ejemplo y el día de mañana te llega un requerimiento de parte de la Zonafil de la Intendencia Regional de la Zonafil allá de Cerro de Pasco y te piden que cumplas con presentar las boletas de pago de todo el dos mil veinticuatro de esos dos mil trabajadores digamos que tienes en la mina que cumplas con presentarle las capacitaciones en seguridad y en el trabajo que han realizado esas personas que cumplas con presentar los exámenes médicos ocupacionales de aquellos que corresponden y también te pide que cumplas con presentar digamos todo el registro de asistencia y el detalle de vacaciones de ese el cuadro de vacaciones de ese personal y te dan un plazo de cinco días ailes ¿ustedes consideran que es humanamente posible cumplir con esa información en ese plazo? claro es imposible entonces o sea sí o sea podría ser posible si contratas si contratas a quince personas veinte personas para que se pongan a hacer todo eso pero obviamente no vas a contratar quince veinte personas para realizar esa labor y peor todavía si así quieras contratarlos ¿cómo vas a contratarlos para que o sea inicias tu tu proceso de contratación el día uno tendrías que filtrar el personal que te va a hacer esa labor los estás contratando el día tres y te quedan dos días para cumplir con todo eso entonces es imposible entonces eso se da se da bastante seguido muy seguido iban a un centro de trabajo te pedían documentos te pedían una cantidad abrumadora de información y te dan a veces plazo de tres días cinco días si en realidad eran temas te pedían a veces boletas de pago no les miento de cuatro años atrás y se imaginan recopilar las boletas de pago de cinco años atrás de veinte personas treinta personas te pedían los contratos de trabajo de esas personas te pedían boletas de boletas no solamente de remuneración mensual sino también boletas de las de CTS te pedían las utilidades las de gratificaciones te pedían las pólizas de las pólizas de la EPS te pedían los el material incluso te pedían hasta el material el material de las capacitaciones de SST y era una labor en realidad imposible entonces ya el tribunal ha señalado en esta resolución que tiene tenerse en cuenta que se debe aplicar ese principio de razonabilidad y que si es que tú emites como inspector una medida de requerimiento teniendo conocimiento de la imposibilidad de su cumplimiento por parte del inspeccionado ya estás desnaturalizando la finalidad de la información tú como inspector para qué pides esa información pides esa información porque consideras que te va a ser útil para inspeccionar la materia por la que estás justamente fiscalizando la empresa y también tú estás esperando esa información para que justamente revises y veas si es que la empresa ha cumplido o no ha cumplido pero si tú le pides tal cantidad de información a la empresa teniendo conocimiento de que no te va a poder presentar esa información en un plazo de cinco días entonces lo que tú realmente como inspector estás queriendo no es que te pasen esa información lo que tú estás queriendo ya desde frente es multar en la empresa porque sabes que no te va a poder cumplir con ese plazo y eso desnaturaliza la finalidad justamente de ese requerimiento porque no nos olvidemos es requerimiento de información yo te requiero información que voy a usar o que voy a revisar en este caso no te voy a requerir algo que sea todas las luces que no me vas a poder cumplir tenemos también aquí el seguimiento virtual otro mecanismo que pueden utilizar es una plataforma que tiene la Sunafil pueden ver ahí justamente el expediente inspectivo que tienen simplemente es hacerle un seguimiento a cada orden de inspección y pueden buscar en qué va sus actuaciones inspectivas o en qué va también el procedimiento administrativo sancionador de esa orden de inspección en casos haya pasado sancionador pueden buscarlo a través de filtrarlo por orden de inspección o también pueden filtrarlo por la hoja de ruta ahí tienen el hipervínculo para que puedan ir a esa página y finalmente el plazo de las actuaciones inspectivas que fue lo que les comenté hace un momento estas actuaciones inspectivas no pueden dilatarse más de 30 días aires y hay una excepción en la cual pueden hacer pueden pueden seguir continuándolas pero no no se puede hacer así de manera eterna tiene que cumplirse ese plazo y finalmente bueno eso es todo no sé si tienen alguna duda en este momento que alguna duda que quieran realizar tengan alguna duda alguna consulta para poder abordarla en estos seis minutos que todavía nos queda de clase si no es así ya los quedan liberados y bueno les agradezco a todos por estar presentes sé que es un poco duro somos jóvenes es sábado sábado en la noche así que los dejo para que puedan gozar lo que disfrutar lo que queda del sábado y ya nos vemos el lunes muchas gracias muchas gracias doctor quedamos pues muy agradecidos por una gran ponencia brindada por su persona esperando también que esta clase haya sido del agrado de todos nuestros participantes muchas gracias doctor muy buenas noches pero gracias gracias